La Guardia Civil ha desmantelado una red de narcotráfico internacional que introducía grandes cantidades de hachís por la costa murciana. En total, nueve personas han sido detenidas por distribuir droga por España y otros países de la Unión Europea. La Guardia Civil ha incautado uno con dos toneladas de hachís procedentes del norte de África. La red, que tenía una gran organización piramidal, controlaba la costa sur de España desde Almería, donde residían, hasta Murcia. En esta provincia habían establecido su centro de operaciones en un chalet de lujo con acceso directo al mar para facilitar sus maniobras. Los investigadores han realizado cinco detenciones simultáneas y un registro en el que se han incautado un vehículo todoterreno de alta gama, un turismo, dos embarcaciones de recreo con sus remolques de transporte y una embarcación neumática de alta velocidad. La Guardia Civil ha incautado uno con dos toneladas de hachís procedentes del norte de África.